Abre tu tienda al Señor Recibele dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor Prepara tu fuego que llega al amor Abre tu tienda al Señor Recibele dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor Prepara tu fuego que llega al amor El atiento es esperanza, la esperanza salvación Ya se acerca el Señor Preparemos los caminos, los caminos del amor Escuchemos su voz Abre tu tienda al Señor Recibele dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor Prepara tu tienda al Señor Prepara tu fuego que llega el amor Que se rompan las cadenas Que se cante libertad Que el Señor nos va a salvar Sanará nuestras heridas Nuestro miedo y soledad Él será nuestra paz Abre tu tienda al Señor Recibele dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor Abre tu tienda al Señor Recibele dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor Abre tu tienda al Señor Abre tu tienda al Señor Prepara tu fuego que llega el amor